Y finalmente, ¿ustedes creían que no iba a hablar? Carosi va a estar mudo, ¿no? A ver, tardamos mucho en encontrarlo, pero finalmente va a hablar. Ahora nos vamos a poner de acuerdo. Cada vez que lo llamemos a Carosi va a tener que salir a hablar. Porque cuando después quiera que lo saquemos al aire, le vamos a decir, no, no hay espacio. Entonces ya nos vamos a poner de acuerdo. Doctor Carosi, buen día. César, es un día peronista hoy. No te pongas tan agresivo. Buen día. No, no, agresivo no. Pero te llamamos hace un mes y pico. No, pero la verdad que... ¿Crees que tiene un problema personal con nosotros? No, pero sí no tiene un problema personal. No, bueno, porque por ahí, ¿viste cómo es? Yo cuando, ¿viste? Te llamo, me gusta que me atiendan. Hay que respetar los tiempos de la política, César. Perdimos una elección y dejás que gobiernen. Ajá. Cuidado, no sé nada más. ¿Y ahora quieres volver? No sé si quiero volver, pero es una posibilidad. Está el famoso dicho del locutor de Jesús María. ¡Que vuelva! Ah, no, no, pero no es así, ¿no? ¿O sí? No, qué sé yo, no, no sé. Estamos viendo lo que es en realidad. Estamos en una situación muy dificultosa, no solo a nivel local. Es tan grave el problema que hay a nivel nacional, desde el punto de vista económico, y la necesidad de la gente, que realmente vamos a tener un... que tome quien tome las riendas realmente va a tener una tarea titánica para poder restablecer todo esto con semejante a nivel de engaudamiento interno y externo, porque debe tener la duda externa, pero más grande es la interna, con tanta gente necesitada. Entonces, la verdad que hay que deponer aquí como personal. Es decir, realmente hay que tratar de elegir lo mejor para poder afrontar esta crisis y que tenga un buen piloto de tormenta. ¿Y qué es lo mejor que habría que votar en octubre? No, bueno, eso te va a decir la gente. No te puedo decir lo que yo pienso. Creo que hay que votar el peronismo y deseo fervientemente que realmente haya unidad, por lo menos de concepción. Pelear por afuera con listas no dentro del partido te llevan a una derrota ante una minoría relativa muy baja, con un 30%, te van a terminar ganando, te van a ganar en balotaje. Si realmente va el peronismo dividido como pintada... Bueno, acá pocas posibilidades tienen el peronismo si es que no se unen, ¿no? ¿Cómo? Pocas posibilidades tienen el peronismo si es que no se une. Ninguna. Ninguna. No es el tema listado. O sea, vos, si no se une el peronismo, acá no hay ninguna posibilidad. Acá, digo, acá Barradero, ¿no? Y Barradero puede llegar a ganar el MAC si no se une el peronismo. ¿El MAC? Mirá lo que usted dijo. Porque ya va a haber tanta gente desencantada. Y mirá los ejemplos mundiales. Mirá España. Como se llama los desencantados, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, realmente la gente ha creído. Tiene un nivel de descreimiento hacia la política absoluta. ¿Entendés? De fracaso tras fracaso. La realidad va a terminar, va a haber una dispercencia. Hoy día, ayer me lo confirmaba que a mí, que yo no me dejé de coger la encuesta, el nivel de oposición del gobierno supera el 70%. Está 70-30. Tiene un núcleo duro del 30% y el otro 70%, en su gran mayoría, sufre tanto la crisis que ha tenido, ha generado abruptamente, porque pensás que hace un año y pico que estaban en un guarismo que superaban el 50% del gobierno. Hoy tiene el 70-30. El tema es cómo se va a dispersar ese 70%. ¿A dónde va a ir a parar? El peronismo va a terminar teniendo desde el 70 el 25, y el 20 va a estar desparramado en el resto de los partidos chicos, o mucha gente va a votar en blanco, o cualquier cosa. Es una elección muy atípica, César. Es una elección muy atípica, porque es una elección de mucha bronca. Así que, qué sé yo, esperemos que todo se encauce, esperemos que más acuerde con Cristina, que realmente Chiaretti, parece que viene mejor el tema, también hay un acuerdo, y que haya una gran fuerza política que pueda derrotar, no es un tema de personas, que es un problema de ideología, que podemos sacar el liberalismo. El liberalismo nunca dio resultado, no tenés más o menos los mismos años que yo. ¿Cuándo vimos algún gobierno liberal que le trajera beneficio al pueblo argentino? Nunca. No sé qué sentamos, me gusta votar todos los días con la gente. ¿Qué piensa la gente? Bueno, a mí me gusta hablar de Varadero, por ejemplo, ayer te cruzaste con Sancio, lo retaste y le dijiste, ¿por qué te cortaste solo? Porque conozco tu estilo, cómo vas allá, ¿no? Estoy hablando con él telefónicamente, todas las semanas estoy hablando con este evento. ¿Y qué hace? No, el problema... Bueno, por eso. Yo lo que les pido hoy, tenemos el 22 de junio para matarnos y tratar de achicar todas las diferencias posibles. Lo que no podemos plantear una lista única, de unidad, si lo que tenemos que plantear es una lista de unidad, es decir, bueno, acá estamos todos, si nos toca ir a la paso, como dijo él en su curso, que tiene intención de ir a la paso, si nos toca ir a la paso, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Pero que sea verdad que hagamos una declaración y que dejemos del lado de intereses personales. Sabemos que las internas, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, y tenemos tiempos sobrados. El peronismo perdió la última elección. ¿Por qué perdió a Segalí? Perdió a Segalí porque no lo apoyamos por el peronista, porque le hicimos la vida imposible desde el punto de vista del kirchnerismo, sin duda ha sido rito. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Eso, y perdimos por un punto y pico. Entonces, acá lo que es difícil es acordar, va a ser difícil acordar una lista única cuando viene un sector que creo yo que no es el mayoritario en la apuesta del pueblo de Varadero por salir de este problema. Digamos, mirá, sí, yo quiero lista única, pero yo soy el que me da a entender. Yo quiero lista única, pero yo soy el primer consejero y no me muevo. ¿Cómo mi ex se va a acordar? Si va a terminar en seguro y va a terminar en la paso. Eso es lo que le trato de explicar. Nosotros ahora encaramos una encuesta de la Universidad de San Martín para mirar un poco a ver si nos estamos engañando. Realmente estamos equivocados en lo que decimos y realmente no representamos a nadie como para poder, desde el punto de vista de la agrupación, perdido y delante. Un arrojado. Bueno, te pregunto, porque o sea, ¿estás en un fijo, ¿estás en un teléfono fijo? No. No, bueno, para escucharte un poco más claro. Sabés que por ahí no se escucha del todo bien. Yo estoy acá en Varadero, no sé, bueno. Bueno, para que me des un título, título, eh, para que me des un título, ¿podrá haber internas con Sancio y con aquel que se presente? O sea, ¿podrá ser candidato a intendente vos? Mirá, te lo vuelvo a reiterar, no era mi intención y no la tuve hasta ahora, pero como veo que se están dando las cosas, aunque personalmente la verdad que sería un poco irracional desde mí, ¿no? Pensando en mi salud, pensando en el tiempo que estuve, pero, bueno, voy a ser lo que el peronismo necesite, porque lo que haga falta, si la encuesta realmente son, este, como me dicen en el culo que me llena en la oreja, este, a lo mejor acepto. Ajá. Bueno, quiero saberlo, ¿entendés? No me puedo engañar y que me corran con el diario de Goye. Pero ayer aparecieron unos cuantos históricos, apareció de Pablo y Gallardo, son todos, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Menos Peteco. Claro, ese es el problema grave que existe, es decir, ponerle límites algunos, yo quiero que haya un intento, si hay paso, o hay dictadura, tenemos que tratar adentro, si lo, si, si lo empujamos a Peteco a que vaya por afuera, lo empujamos a Peteco a que vaya por afuera, es decir, chau, perdió el problema, porque lo, 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 lo sobre, subestima a Peteco, dicen que está evaluado, y Peteco va a caminar y, y que menos de 2.500 votos va a sacar si toda la vida no va a sacar, y hay tanta necesidad que el único que se la puede cubrir es él, por lo menos con un abrazo, es decir, no seamos ingenuos, esto tiene que estar adentro del cronismo, en una base, en una lista única, todo lo que tiene que estar, no podemos destruir a nadie, tenemos que tratar de sumar, sumar a los que, hasta los que no son periodistas, ¿de qué forma vas a ganarle a un oficialismo si no tenés una oposición unida? ¿Cómo perdimos nosotros con toda la oposición? Sí, la verdad que a algunos tienen que agradecer toda la vida que Peteco lo llevó al lugar que están, ¿no? Habló de Dipasco, Apan y Agua, digo, la verdad, ¿eh? Por eso he tenido, yo en ese sentido, siempre he sido muy noble con la gente, ¿no? Me he perjudicado durante años de mi gobierno y vos lo sabés mejor que nadie, sosteniendo algunas personas por la alta que después no te responden de la misma manera y que después con el tiempo te das cuenta que fue un error porque perjudicaste a mi gobierno porque realmente era más inútil, y bueno, pero a veces te das cuenta tarde, pero si uno no hace una autocrítica y reconoce este tipo de cosas que se va a volver a equivocar, entonces bueno, como vamos a analizarlo seriamente me parece que hay que darle apertura a la política, darle injerencia a la nueva figura porque no sé cuánto más vamos a estar lo que estamos, cuánto más vamos a estar no hay nuevos en la política, Sánchez tiene 10 años de concejal, Gallardo tiene 30 de política, y no hay nuevos, Juan Ramos, bueno, Juan Ramos es un pib, pero tiene 10 años de gestión de la política, así que tenemos que poner figuras nuevas en las cuales la gente cría para ir fomentando la cantera para tener a corto plazo dirigentes que realmente puedan correr a bradero, pensé que tenemos que ir buscando el hueco para ir corriendo a los todos, ¿no? y dejando a los demás y buscando otro avión, no se piensa así, es eso, es todo opinable, es eso, acá la única verdad la tiene la gente, y la única verdad es en las urnas. La única verdad es la realidad, pero no, pero a ver, ¿qué es lo que, digamos, porque al gobierno comunal, se le pueden criticar algunas cuestiones, pero digo, en el contexto de lo que mensualmente hace, la verdad que, pocas son las objeciones, vamos a decir, sí, hay problemas de acá, hay problemas de allá, pero sí. Cuando vos haces poco tenés menos críticas, en la Valiana han hecho muy poco, desde el punto de vista sobre todo de la universidad social, la salud, mirá la crisis salud, la crisis de seguridad que tenemos, han hecho dos, tres obristas que las han dejado inconclusas, bueno, no tienen un gran accionario. ¿Oye, que se hicieron poco? Y la verdad que sí, comparativamente con nosotros, que en ocho años hicimos 700 viviendas, para la gente que necesita, no hicieron nada, para la gente que necesita, para los que menos tienen, nada, no un poco, nada. Bueno, hicieron, esta escalera del Cristo tenía que pagarle al vecino y la pagó al municipio. La calle en Chorena que la dejaron por la mitad y con todos los comerciantes que se han difundido. El paseo del Cristo, cuando te juiste, lo dejaste un desastre, pero bueno. ¿Cómo fue un desastre el paseo del Cristo? El paseo del Cristo es una obra mía con un convenio firmado antes de irme donde el vecino tenía que pagar, el vecino, porque le habíamos dado una calle, porque le habíamos dado un pedazo de tierra en la parte baja, tenía que pagar todos los gastos de construcción de los canteros y de la iluminación y de escalera. Y no solo le hicieron pagar la calidad del municipio, sino que ni siquiera le mandaron una carta de argumento. Es vergonzoso. ¿La costa no te gusta? ¿Cómo? La costa. La costa no me gusta. No me gusta desde la rotonda hasta la prefectura que es la iluminación. La plaza, la plaza no me gusta, pero está bien, no me gusta porque me parece que nosotros no te gusta nada. Decime que te gusta algo, qué sé yo. Si no lo hubiese... La escalera de Cristo está hermosa, sí. Pero la escalera es un robo, es un estafa. ¿Un robo? Un robo, es un robo, es una estafa, es un perjuicio del municipio. Nadie ha tenido las pelotas para hacer una denuncia penal con el tema de la escalera. Le hicieron poner en el municipio dos o tres millones de pesos con algo que tenía que pagar un vecino que pactó y que se quedó con una calle por un contrato. ¿Cómo me va a decir que eso no es un robo o una estafa? Querés título y lo tenés, querés título y una estafa. Ponerlo bien grande. No tengo temor a... ¿Sabés lo que ocurre cuando ocurre con los políticos que roban de acá y roban de acá? ¿Por qué no se presentan en San Nicolás? Los abogados se manejan este abogado. Por qué cuenta, pero no. Porque hace cuatro años vengo escuchando que roban acá y roban allá pero no hay ninguna denuncia penal. Y acordate que a mí cuando estuve 10 y dijeron los 10 años que robaba a ver si me probaron que me quedé con algo. Yo por eso no recurro a eso. Pero bueno, lamentablemente por eso he tenido los pedidos que he tenido con mis concejales. Yo creo que es la única herramienta institucional que tenemos para llevar adelante todo este tipo de planteos. ¿Pero usted te responde los concejales como presidente del PJ? ¿Cómo? ¿Usted responde o estás enfrentado con los concejales? No, 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 no. Yo no pretendo que me respondan. Yo lo que pretendo es que tomen conciencia de que realmente la política fue de origen. en esto cuando si hubiera que judicializar la política y lamentablemente cuando vos tenés un consejo en minoría como una mayoría automática no tenés otra herramienta para hacerte notar que los medios para la justicia. Y cuando tenés un hecho delictuoso como este de la escalera ¿cómo diablos como funcionario público no vas a denunciar? ¿Pero qué es cuestión la de la escalera? No entiendo. Es una escalera que quisieron hacer una erogación en el municipio que correspondía solo a un privado. Es decir, cuando vos sabés que la estafa es beneficio para sí o para otro esto es un manifiesto beneficio hacia la gente que es propietaria de esas 30 hectáreas que están al lado. Vos los están beneficiando porque los están liberando de que paguen algo de lo cual estaba como un motivo y que recibieron como contraprestación una calle. La recibieron la calle la recibieron contra el género y hicieron un solo bloque. Y no hacemos nada. No intimamos no demandamos no demandamos pero nada. Nada en las obras inconclusas que hemos dejado en su momento desde el punto de vista legal todas esas cosas yo siempre las cubrí. No es una situación de crítica destructiva es constructiva. Yo creo que creen que cuando uno critica lo hace para hacerles mal. No. Me parece que esto le hace bien a la comunidad de Varadero y al patrimonio municipio. ¿Por qué enojarlo con todo eso y pretender que el que te dice algo lo dice porque es un opositor político? Yo creo que es cierto el mundo. Eso está mal. Están bien las luces y alguna calle afaltada aunque no esté todo bien hecha como no ha ocurrido a todos la obra pública tiene sus problemas eso no es el objetivo las faltas de redonda eso está muy bien. Pero después desde el punto de vista de la clase media baja no ha recibido nada. ¿Vos crees que la clase media baja recibió algo del gobierno que tiene asistencia directa del gobierno municipal? No habrá recursos lo entiendo pero no ha recibido ayuda a la gente también de poner abrir los micrófonos al aire a ver qué opina de la seguridad qué opina de la salud qué opina de la asistencia hacia los que menos tienen me parece que en eso no se ha fallado y un poco el problema no solo del gobierno municipal sino que arrastra es un problema de política Macri y a Fernanda que tiene que seguir un lineamiento político de la estructura en la cual está inmersa nuevamente yo no creo que ella esté conociéndola un poco que esté conforme con el gobierno de Macri para nada acá la he escuchado hablar que realmente se hace un gobierno Macri ¿Vos escuchaste? ¿A quién? A Fernanda ¿Habla bien de Macri ahora cuando sale a los medios? No, no Un gobierno maravilloso No, no Se ayuda a los pobres si tengo recursos indiscriminados para que la gente no sufra que no tenga problemas de salud No Este al contrario se enoja y salió la última publicación que el día ayer hizo con vos es lamentable ¿De qué cuál? Igual que dice que lo robó en los kioscos es un problema de Y ella dijo que un chorro lo que está dijo me manda a robar Lo peor de eso es que se saltó la cadena y habló de un kiosco de un propietario de radio ¿Quién es? Sí, sí esta mañana le respondió Gabriela Marcel habló de otro kiosco ¿Quién es? Pancho Novelia ¿Qué está diciendo? Pancho Novelia que están comentando por la política un robo que no se va a tener en ese nivel de bajeza me parece que está mal está mal está mal certificado ¿Te sentiste traicionado por Ramos por ejemplo con Juancito o no? No No Tiene apetencias personales bueno ¿Y si jugaría la política con quien jugá? ¿Con Scioli? No Yo soy apoyo a Cristina ¿Vos apoyás a Cristina? Y Scioli también apoya a Cristina ¿Eh? Scioli va contra Cristina No Hasta ahora ¿Eh? Tú no olvidaste que va a ir con Cristina ¿Se baja? Scioli si se baja a Cristina otra historia Si se baja a Cristina me gusta Scioli pero estando a Cristina no va a ir Scioli en retarla ¿Qué va a retarla? 20 a 1 Es la realidad son las encuestas hoy día podrás cuestionar lo que cuestionás podrás juzgar de lo que dudes pero la gente que hace semejante espanto se va a unir y si no lo unen como dice el dicho ¿No? Si no lo unen no nos une la razón La gente actúa como el famoso dicho dice más malo malo conocido que bueno por conocer Exactamente Un grosero un grosero horror argentino Bueno la verdad que yo no volvería al pasado ni en pedo pero cada uno hace lo que quiere ¿No? Es bien pero hay que respetar la voluntad de la gente es decir la realidad No me cabe ninguna duda entre más ignorantes que hay en el país más fácil es Mirá acá lo único que le podrás poder poner en celo el juicio es con todo este tema de la honorabilidad que está en juego y que no hay ninguna sentencia que lo haya condenado todavía podemos presumir que es inocente más allá de que tengamos nuestra nuestra opinión formada pero está tan mal la gente que no puede valorar eso también le va a pedir que valore cuando compara a alguien que tenía trabajo que tenía bien a su familia que sus hijos estudiaban que no tenían necesidades hasta el 2015 y que llega este momento en el cual se le derrumbó todo se le vino un edificio encima sus hijos no tiene para llevarle la comida no tiene trabajo no tiene perspectiva de trabajo entonces con eso querés que se ponga a mirar si realmente tiene duda o no olvidate olvidate que eso ocurra yo no digo que esté bien que se analice así pero no hay otra posibilidad hay que estar en la piel de cada uno para ver cómo uno va a reaccionar en determinadas instancias esto es un hecho puntual esto lo generó el liberalismo lo generó Márquez lo generó Vidal lo generó Pongo está bien pero a ver esto es posible que en nuestro país no podamos tener un candidato que no sea ni Macri ni Cristina y que aglutine a los sectores de la población con políticas verdaderamente que jueguen a favor de los argentinos pero cómo puede ser que tengo que pensar en antes o en el de ahora y me ponen a ella disyuntiva no entiendo pero es que no lo hay no es que lo impone espontáneamente aparecen los candidatos o lo impone alguien en realidad lo trata de imponer el estable pero la gente no hubiese exigido a Perón le hubiese exigido a Cristina no es peronismo probablemente hay autodeterminación más allá de los intereses económicos que pueda haber en juego yo te entiendo lo que voy a decir pero me parece que en esta circunstancia y tengo mucha esperanza que ocurra casi la gente del interior yo creo que hoy vamos a ver la elección de Córdoba pero como uno vislumbra la elección de Córdoba me parece que Schiaretti se va a encumbrar como referente de toda esa movida federal del interior y ojalá llegue a un buen acuerdo pero un acuerdo de verdad de un gobierno distinto un gobierno que después de acceder al poder esté limitado una pequeña parte que también estaba muy mal en la última etapa en cuanto a nivel decisorio de sentar solo el periodismo en la cámpora tampoco vos sabés cuando me hablan de Schiaretti y seguramente vos que anduviste también en el juicio de la ex Isisa Schiaretti fue el responsable de la quiebra de Isisa Fibra Sur vos te acordás era Domingo Cavallo Domingo Cavallo y el actual gobernador de Córdoba él fue un tiempo secretario de Vilma Garilla y nos vivimos juntos todos esos signos con un hecho que ocurrió Carlos Garadero vamos a dejarlo que os pide lo guardé se lo recuerda muy bien a Schiaretti si no ya sé no digo que no yo lo que te digo lo que veo lo que veo ahora también es cierto fíjate en los resultados electorales de Schiaretti en Córdoba tenemos que poner una balanza a todos yo lo conozco por los dos hechos nada más que el señor ni lo conozco no tengo una valoración personal porque no lo conozco pero las dos cosas que sé la disvaliosa cuando estoy como secretario de industria que mi viejo bregado y lo estoy a las puertas como loco para mantener esa fábrica y yo lo acompañaba y después bueno los tantos años que tiene Córdoba como gobernador y realmente Córdoba ha sido exitoso ahorita obra pública de eso me ha tocado ir pero bueno que la gente que la cosa fluye no influyamos ni de los medios ni de la política acá esta vez va a ser una elección donde va a decidir verdaderamente la gente olvidate que que esa influencia de de medios periodísticos la gente tiene tanta necesidad que va a decidir sola aquel que piense que le va a resolver el problema se va a acordar del pasado y se va a acordar del presente lo va a valorar yo lo veo en la calle lo que si te digo vos lo ves en la calle también el nivel de de problemática económica y social que tiene Varadero por ejemplo hace rato que no se ve no sé yo no lo nunca tanto a nivel de pobreza y necesidad y falta de esperanza yo la verdad que no lo vi nunca tendríamos otro problema pero decimos bueno a ver Dios dirá si vamos a seguir charlando durante todo tiempo pero estás haciendo política porque no te veo mucho en la calle digamos que se yo antes estoy trabajando estoy trabajando pero tengo el jueves o viernes que no me entiendo por acá anoche hicimos un evento también en el partido quiero que el partido tenga otra vida que vaya más gente a ver en qué nos podemos ayudar no tenemos el gobierno no tenemos recursos más allá de los personales no tenemos una estructura como tiene el gobierno en el cual tanto criticaba el asistencialismo nuestro nosotros repartíamos Fidel Chávez pero el problema es que nosotros lo repartíamos entonces lo tienen pudriéndose en el caporte puerta bueno pues es una necesidad hoy la gente aplaudo el asistencialismo señora Fernando se ha cambiado de pensamiento el asistencialismo es bueno como estaba haciendo la pregunta la aplaudo porque la gente lo necesita sí bueno alguien me dijo ¿sabes lo que ocurre? caro si no se quiere no se quiere presentar porque Fernanda le pega una paliza en la urna marca cañón pero viste siempre hay alguno que te dice no se quiere presentar por eso anda dando vuelta porque sabe que es perdedor pero yo ya me lo presenté para perder pero les ganamos 21 elecciones alcalde esto inepto 21 elecciones le ganamos y perdimos 2 ¿ineptos? y el radicalismo es inepto por lo verdadero desde el punto de vista del gobierno no como persona como gobernante yo tengo memoria me acuerdo me acuerdo cuando mi viejo tomó el municipio y pagaban los soldos en cuota vos te olvidaste de todo eso parece que te olvidaste con los peronistas no para yo te pagaban los soldos en cuota y para llegar así no tenemos allá en la entrada pero eso fue eso fue en el pasado vos no lo podés refrescar ahora yo te digo lo que dice la gente dice que frente a frente te mata no sé vos te crees que me va a atardear a mí siempre tengo miedo a nadie pero te midieron a vos ¿cuánto das? no, no estoy haciendo una encuesta mañana viene Catópol y te reitero si querés ir a Martínez a la 1 de la tarde que vamos a hacer una reunión con más convertientes sería bueno escucharlo que un intendente con experiencia sobrada en el conurbano y muy buena persona me está haciendo una encuesta con la Universidad de San Martín así me desengaño a ver si realmente es cierto lo que dice yo lo único que sé que le han hecho una encuesta es que la Fiscalía es muy divertida por cierto es el único intendente que la quita otra récord y yo no la vi ¿qué opinás de la crisis de Venezuela? sí, la crisis de Venezuela realmente es lamentable termina una batalla con cientos de miles de muertos yo la verdad que no estoy de acuerdo con la forma del gobierno de Maduro pero tampoco estoy de acuerdo de que se fomente la guerra civil hay que resolverlo a través de la democracia tendrás que buscar desde la vista de los países internos en este caso que se restaure los sistemas democráticos garantizar que la democracia funcione y bueno no que la gente lo saque a Maduro pero fomentar una guerra civil como están comentando generando que tanta sangre corra bueno acá dice que si vuelve Cristina nos va a pasar lo mismo qué sé yo yo tiemblo acá dice que si vuelve Cristina pasa lo mismo vamos a tener Venezuela para rato ¿eh? ¿vos te parece que poco revanchismo ha tenido este gobierno de la forma que ha actuado con los peronistas? ha sido una persecución fenomenal no solo a todo nivel en paralelo también preguntando empleados municipales de qué forma son tratados cuánto gana un empleado municipal histórico y cuánto gana un acomodado por la política miralo mirá las bonificaciones y salen del residuo oficial vos también estás viendo con un solojo creo que hay que ser ecuánime hay que terminar con esto terminar con tratar de cerrar la grieta esta que se ha formado si seguimos insistiendo que el próximo gobierno que se tome revancha sobre los que están la grieta va a ser más profunda y realmente la Argentina dividida así como está dividida como en la época de peronistas antiperonistas cuando cuando lo sacaron a general por las armas y muera y lo sabe eso entonces vamos a volver en esa etapa donde somos proscriptos 18 años cómo vivimos esos 18 años Aldo yo me paro en el medio no quiero hacer ninguna defensa pero vos imaginate un vecino de la calle Orruar que hayan cercanías del barrio de la cancha de Rivadavia que salga esta mañana y vea y tiene pavimento un vecino de la calle San Lorenzo un sector un sector del plan federal pavimentado la calle Malavia y Santa María de Oro y yo te digo la verdad no pienso un vecino un vecino de la 41 de la 4 de febrero un vecino de Bull te imaginás un vecino de Villa Cristina y todos esos pavimentos los hicimos nosotros vos te imaginás los vecinos de la colonia con las cloacas y el agua que cogimos más allá de los pozos que esto no arreglan que dejan romperse imaginate lo que significan para el cine 15 cuadras de pavimento te imaginás lo que significa para 700 familias tener casa con 500 pesos por mes te imaginás lo que significa para 600 familias de Valvera tener una casa por el plan propiedad me van a hablar de amor ajá no no yo por ejemplo me levanto te acordás te acordás de lo que pasó antes lo que pasó lo que pasó hoy la gente va a confrontar nuestro gobierno con eso yo mirá lo único que digo bueno a ver cuántas viviendas se construyeron si yo te escucho hablar pero no me dijiste te presentás o te presentás porque estás dando vueltas no no estoy viendo estoy viendo está bien ¿qué estás viendo? si logro una unidad con una a mí me gustaría la verdad me gustaría ver confrontar a Carusi con Fernanda yo no confronto con Fernanda confronto política Fernanda es un accidente ¿eh? yo también Fernanda es un accidente y yo también en la vida del sur de la vida no no pero yo dos sectores yo confronto con personas yo confronto política confronto propuestas confronto hechos ahora por ejemplo escuchame alto yo salgo de mi casa de un gobierno ordenado lleven 80 millones de más elegí un gobierno con 4 millones de gastos en personal y gastan 15 con los mismos con un sueldo que nos subió más de un 60% mirá si querés comparar yo te quiero contar esto yo salgo de mi casa tengo enfrente a mi casa un barrio abandonado que tiene años que empezó con vos y entonces pregunté pregunté ¿qué pasa con este barrio? lo que pasa es que empezaron a hacer una obra y está flojo de papeles dice Carusi y se fue y dejó todo flojo de papeles y vuelve a ver que haces caso de ese tipo chisme ¿por qué han pedido papeles? flojo de papeles no está flojo de gestión como está floja de gestión de Anchorena como tantas cosas y si nosotros dejamos en el camino el jardín de tu casa luché como loco pero no lo pude terminar lo terminaron aplaudo que terminaron el jardín apláudanme apláudanos a nosotros que nosotros hicimos generamos la idea hicimos el proyecto y construimos el jardín hasta el 80% ¿te acuerdas? lo único que han hecho es cumplir con su deber pero dice que esto está flojo de papeles no pueden ni realizar listas no está flojo de papeles yo le compré llamalo a la familia Bonini y le compramos los terrenos no se los compramos le cobré los impuestos que debían de que 30 años recibiendo el empago todos esos lotes sí, Macano pero dice que está flojo de papeles porque no hay no hay ente público que le pueda dar un préstamo porque están flojos de papeles esa es la respuesta que me dieron después las boludeces que se dicen los que no saben nada o que quieren desprestigiarse que van a estar flojos de papeles que salgan a conseguir la guita que le pidan la guita al Instituto de Vivienda tapasaclia que ahora se ha hecho pro que les den los recursos para terminar el barrio que se dice que se bacana fíjate como quedó la Casa de la Cultura todo porque tiene origen peronista fíjate como quedó la Casa de la Cultura que llevamos hasta el 50% en conducción abandonada por completo por una otra peronista fíjate como está la del Parque de Eze como es una obra de Carosi abandonada por completo diezmada destruida bueno así no se no se hace política en un pueblo si querés unir a todos no podés hacerlo con esta pero déjalo ahí yo me voy a ocupar acá con los vecinos me dicen por lo menos la costa cambió desde el puerto a la Rotonda cosa que en 50 años nadie hizo nada pero te pueden decir si yo hice el paseo de la Rotonda lo hice yo o te olvidás lo que era la Rotonda la Rotonda la hice yo el cordón cuneta del camino del Vasco lo hicimos nosotros la iluminación de la vereda opuesta la que hicieron lo único que hicieron de la plaza y la iluminación que las aplaudo pero abandonaron completamente la costa nosotros recibíamos veinte mil personas yo estuve con Vasco llegamos a recibir veinte mil personas en un fin de semana en el balneario ahora no pueden llegar al balneario o a los pozos que hay enfrente donde se están construyendo los edificios nuevos individualmente hay que sacrificarlo en lo que no se equivoca entonces hay que aplaudir lo bueno y criticarlo malo todos tenemos cosas buenas y malas pero indudablemente hay que poner la balanza o sea que hay que poner la balanza o no la balanza los hechos bueno te puedo pedir una sola cosita si te llegas a presentar candidato avisanos y cuando yo te llamo no te digo que me responda en el acto pues me da un mensajito y si no puedo estoy en la reunión yo te entiendo pero hace un mes que te venimos buscando no voy a decir no la verdad que no me enteré si no te entiendes nada juro por mis hijos no me enteré que me llamaste me parece que es medio verso que me llamaste pero bueno ¿el qué? yo no vine no supe que me llamaste si no te busqué yo te buscó el negro el negro te llamó el negro me invita a tomar café el negro me invita a tomar café pero no me llamó al programa vos en algún momento hiciste como el peronismo en el 55 me tuviste proscripto y yo te entendí no te molesté yo no proscripto yo no proscribí a nadie caro si no habla en esta radio me dijo el negro ¿cómo? caro si no habla en esta radio te mintió te estoy llamando yo te estoy llamando toda la mañana te mando un abrazo dejaste más ganas que termina de contar no no vos hablaste de costa acá hay un vecino me hizo acordar el bolón que armaste con ese movimiento de suelo que hicieron que iban a venir la lancha otro quilombo dejaste ahí querido pero que quilombo pero te das cuenta que tenés a mi maduración hacia mi entonces que te pasa lo de que yo era una propuesta concreta y estaba hecha no se hizo y no la pudo hacer este gobierno porque el terreno estaba con lo cual nosotros se lo cedimos y lo cobramos cobramos miles de dólares cobramos por eso 80 mil dólares 100 mil dólares por un pedazo ¿cuánto era? un escario pico estaba a nombre del automóvil club argentino y no logramos de esto que se lo había cedido no sé qué gobierno sería un gobierno de facto para hacer un recreo un lugar de esparcimiento y nunca se hizo tenía un cargo tendría que volver y no estaba terminado como no se terminó y después ¿qué pasó? en el club de yate con el gobierno peronista no te quepa la menor duda que se hubiese hecho como se hizo en tantos lados porque realmente esta gente tenía recursos pero como no hay este tipo ¿qué club de yate te van a hacer con un gobierno que no tiene la gente para comer? ¿de qué yate me habló si no hay más turismo? ¿no te das cuenta que se acabó un turismo que verdadero no es más un vecino jurídico porque la gente no tiene plata? andá a ver los que son los clubes pero ayer había 17.000 personas en Santa Coloma hay cosas que me... o también obra nuestra todas esas fiestas son todas nuestras todas esas fiestas la hizo la gente pero con el apoyo incondicional nuestro pero está bárbaro en Santa Coloma la verdad que me alegro profundamente por todo eso eso no es obra del gobierno es obra de la gente entonces el gobierno ayudó lo queríamos nosotros como tanta fiesta hicimos los festivales que vos sabés no sé nunca el festival de verdadero mientras yo goberné me rompí que te dije saliendo a la calle buscando plazas de privados y de público y nunca el municipio puso un peso por el festival este año perdieron 10 padres y no tienen rendimiento ni el año pasado ni este año eso no decía nada no decía nada de los mancheros de Santa Coloma acá digo todo lo que hay que decir así que quédate tranquilo vos tenés que decir que los mancheros yo sé lo que tengo que decir pero no me va a imponer lo que tengo que decir acá habla todo el mundo en este medio habla todo el mundo no, por si me dijiste que te tenía proscripto jamás no, no tuviste una cierta proscripto yo me sentí así a lo mejor estoy equivocado me proscribiste me sentí así ahora veo que me has abierto el micrófono perdón yo te digo que este gobierno ha hecho muchas cloacas obras que tampoco se ven ni es cierto no se hicieron sí, pero acá es dejalo así dejalo que el gobierno haga siga haciendo porque es obligación después que la gente compare lo que hicimos los peronistas y lo que hacen los macristas el cambio radicalismo nosotros te proscribimos y se nos pasó a la calentura porque en ese momento cuando un aliado tuyo vino a la radio rompió todo y ahí y ahí nos enojamos y nos enojamos y teníamos motivo para enojarnos no, no yo no tenía nada que ver era un aliado transitorio que no pero bueno es cosa que pasa ese candidato se lo timita más a comer yo lo critiqué al mono porque primero era amigo tuyo que se llevaba ahí a la chica lo llevaba a la media luna todo lo salvo ahí tranquilo bueno te dejo te dejo un abrazo caro si te llamé porque aldito querido te llamé porque viste que te proscribimos acá con el negro el negro me dice imposible ¿cómo? en el fondo es bueno dicen como el pajarito tenés alguna prisa y me valorás lo que pasa es que yo en el fondo a ver yo no me olvido cómo no te voy a apreciar pero a veces te pones muy tosco muy duro y qué sé yo ¿me entendés? y tengo que confrontar tengo que decirte con las cosas bueno te dejo te dejo un abrazo conmigo vas a hablar siempre acordate de todo lo que hice y no de lo que hice arreglar el quilombo del terreno fuerte de mi casa que no pueden iniciarse las obras el terreno fuerte de tu casa tiene escritura pública bueno vos mandame vos mandame el expediente y yo después lo voy a decir si es así como el gobierno que alguna pauta te pagará que cumpla con vos y que haga lo que tiene que ser y que te mande a mí me manda me paga la pauta que me tiene que pagar porque yo vendo servicios porque vendés servicios está como como me me pautaba la tanda publicitaria en tu época ¿está? yo te pagaba así que poco no mucho y esto tampoco te pagan mucho es la verdad el gobierno no contribuye demasiado a los medios te das cuenta que sos ladino ¿te das cuenta? sos ladino te mando un abrazo hasta luego chau 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 Gracias.